Un ambiente de paz se puede percibir en la laguna Cuscachapa en Chalchuapa. Esta tranquilidad se ve opacada a diario por la basura, troncos de árboles secos, restos de hierro de proyectos de canopy en algunos árboles que hacen ver totalmente abandonada la laguna. Porque si esto está descuidado, si esto está con basura, si esto está, pues, si no se le da la debida importancia, entonces en vez de causar un beneficio a la comunidad, está causando enfermedades, pues, no sirve de nada batizar, no sirve de nada fumigar, si acá hay raíces de muchas enfermedades, no solo por acá, no, que esto se propaga. A raíz de la depresión tropical 12E sufrió cambios drásticos esta laguna, que fue refugio de aves y peces, incluso punto de recreación para turistas. Las calles aledañas donde muchos hacían ejercicio o compartían con la familia, se perdieron producto del nivel del agua que creció, también por nacimientos de agua. Inundó todo esto, y eso, pues, provocó gran parte de la destrucción de los árboles. Como ustedes pueden captar con las imágenes, muchos árboles se secaron, pero hubo otros árboles que sí, se podía haber rescatado con ciertas medidas, y de cierto control, pues, pero, lastimosamente no se logró. Algunos lugareños aún llegan a pescar, se tardan horas, intentan una y otra vez, y nada. Y hasta este rato no he pescado nada. Solo por estarme requemando aquí. Hubo un tiempo que sí era bueno para pescar, y la agua era más aseada. Ahora está contaminada. Ahora esto está re sucio aquí, no puede ni bañar uno aquí, pues, ni... Y antes sí, hasta se podía bañar uno. Pero ahora esto está todo... Todo está diferente, pues. Uno que otro tiene suerte. Ahí hay vida aquí, miren, y chulada, miren. Sí. Eso en este descuido, y ahora sí, si Dios permite, bueno, de verdad le pusieran interés, pero... ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto se tardó en sacar? Como media hora. Aquí lo que nosotros necesitamos es que, pues, sí que vayan a arreglar aquí la laguna, un poco más, va, seguro, eso necesitamos. Y es que los peces de esa laguna se han extinguido, producto del alto grado de contaminación. Los habitantes aseguran que aquí desembocan las aguas lluvias, incluso muchos aprovechan la falta de seguridad para llegar a botar basura de todo tipo. Entre las aguas servidas y las aguas lluvias, todos los drenajes filtran o vienen para acá, para esta zona. Un problema grande que tuvimos anteriormente, hace como unos 10 años, fue la clasificación de agua que tuvimos aquí en entrada principal, donde vieron los pozos de andas, lo más fácil era conectar para la laguna y evacuar las aguas en la laguna. También se han oído rumores de personas que vienen a aventar a veces aceites, llantas, y tantas cosas que, pues, en la noche aquí, por el color del agua, no se puede determinar qué habrá ahí abajo. Los habitantes de Chalchuapa quieren mejorar este recurso natural, por eso realizarán este próximo sábado 16 de agosto una asamblea general donde pretenden plasmar medidas que puedan ser implementadas, como por ejemplo jornadas de limpieza, para recuperar esta laguna. Primera asamblea general de ciudadanos chalchuapaneco, con la que vamos a contar del sector profesional y el sector de toda la clase de trabajadores. La reunión se llevará a cabo a las 10 de la mañana el próximo sábado en el ex-cine maya de Chalchuapa. Todos dicen están invitados para unir esfuerzos y mejorar la laguna Cuscachapa. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.